¡Ah! Se enganchó como le gusta el trobo con zurda. ¡Gol! 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 ¡Gol de la puta! ¡Gol de Argentina! ¡45 minutos! ¡Gol carajo! ¡Gol carajo! ¡Gol! 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 ¡G ten un papa, vos se no ten nada, vos se ten Pelé, vos se ten pal de azúcar, yo ten un papa, un papa, Francisco está contigo, Francisco está contigo desde el Vaticano, yo ten un papa, ten un papa y ten a Messi, ten un papa y ten a Messi, vení con lo que quieras, tirame la garota de Ipanema, tirame Sobim, tirame Copacabana, tirame Pelé, vengo a Messi, vengo a Francisco, 46, Lionel se enchufó, Lionel se enchufó, a veces la gente merece tener su fe recompensada, a veces la gente se merece más, y lo hizo Lionel, y estoy llorando carajo, y no me importa una mierda, porque ganamos, y las cosas ahora se han no trabaré, gracias Pudia, gracias Messi, gracias Argentina carajo. Y me olvidé de mi etapa de periodista, de comentarista, lo grité, lo gritamos todos acá, porque es un papelón, y es victoria, y es clasificación quizá, pero además, para levantar un poco el ánimo, para levantar un poco el propio Messi, que es distinto, no hay duda, que es el mejor, no hay ninguna duda, pero debe aparecer más, apareció en los momentos claves del mundial, cuando listamos el gol, con Bonilla, apareció él, y cuando era un papelón, apareció él de zurda, al lado del palo, se quiere morir los brasileños, por el ánimo, y se quiere matar, y también, ahora entra a defender Viglia, en el final, por Messi, por Romero, y por el árbitro, y en la próxima fecha. ¿Usted es la gente? Entra Viglia, por mí que le ponga, a Charlie García ahora, a ser cerca de la revolución, a defender. ¿Quién es Viglia? ¿Quién es Viglia? ¿Quién es Viglia? ¿Dónde están? ¿Quién soy? La penal que será para el equipo rojo centro, que llega arriba, defiende a Argentina, sacaba a Mastelano, había falta de infracción, se va a terminar, va a ganar Argentina al gol de Messi, deambuló todo el partido, deambuló todo el partido, deambuló todo el partido, deambuló todo el partido, pero apareció la publicidad, nos salvó la publicidad, es el mejor del mundo, por eso, para vos, se quieren matar, ya quiere decirlo, ¿sí? Se quieren matar, nos cargaron todo el segundo tiempo, y ahora, están masticando la bronca, y gritamos, se pone la cara. ¡Ay, ay, 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 49, se va a terminar, ha ganado Argentina, baja esa pelota, el que recién es Viglia, ese delgado, esa es Viglia, bien, mira, buscante la pelota de nuevo, la pelota de Argentina, va a ir a cargo, la pelota, o se quiere otro Viglia, perdón, ahí, ahí, María, la perdida, la grito de nuevo, el traen un cien violenta, Argentina va a ganar 1-0, me duele el pecho, me duele el pecho, me duele el pecho, ganamos, 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 ganamos 1-0, ganamos 1-0, ganamos 1-0 gol de Lionel, ganamos 1-0 gol de la punta, ganamos, ganamos, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!